muy bien vamos a continuar con nuestro modelado en este caso estamos ya en lo último de aplicación de texturas y hemos aplicado el tema de prácticamente en su totalidad acá estoy viendo un detalle me faltó en este este sector vamos a seleccionar con el goterito y vamos a ir aplicando en los detalles que nos faltan perfecto yo tengo aplicado ese detalle y ya estamos prácticamente listos para hacer un render de prueba e ir viendo cómo se va a ver nuestro modelo perfecto vamos a ir ahora sí aplicando nuestra ubicación de nuestra cámara hemos indicado que podemos hacer un render realmente más o menos ya que se logre notar algo de este sector y ver está este detalle ya entonces para poder hacer eso nos vamos a tratar de ubicar con este hombrecito que hemos visto a un principio situar cámara nos vamos a situar por acá en esta esquina muy bien acá ya estamos con nos está mostrando aquí una altura de ojo de 1.63 estamos muy bien voy a ir con el ojito moviéndome un poco y acá ya puedo tener un detalle de mí virtual de la corte ya no quiero que me aparezca detalles de este sector ya no necesito a la modelo la voy a eliminar para que podamos ir viendo el detalle de nuestra escena esta escena para poder generarla voy a irme a cámara perspectiva de dos puntos para que todas mis verticales estén correctamente y en esta opción de acá en escenas vamos a añadir con el signo más una 9c aquí ya tenemos nuestra escena se nos ha generado una pequeña ampliación pero vamos a corregir eso ya con el acd editor vamos a entrar aquí vamos a desplegar esta pestaña para que no se vea materiales y vamos a irnos al tema de setting en tema de settings vamos a hacer una configuración básica para que puedan obtener un resultado adecuado que no demore mucho en el tema de render pero que sea satisfactorio vamos a irnos a desactivar lo que es progresivo en global iluminación vamos a bajarlo o cambiar lo que es brute force y radiance map y vamos a dejar todos los parámetros tal cual vamos a irnos a lo que es render output y en render output vamos a activar lo que es el set frame al activar set frame van a poder apreciar en mi caso en la parte superior me apareció un detalle de unas franjas tanto en la parte inferior como superior unas franjas posiblemente a ustedes desaparezca en el lado izquierdo y derecho así que no van a tener ningún problema eso está delimitando el área global de lo que se va a ver realmente en su escena vamos a irnos con la lupita acá ojo con los pasitos voy a minimizar esto porque no quiero que se me vea estas áreas porque tendría que rellenar vamos a hacer clic al medio voy a volver nuevamente a desconfigurar hago clic bueno me está desconfigurando igual voy a hacer con hacia arriba para ir caminando e ir configurando de una manera más precisa el detalle de mí un poquito más y ahí de esta manera ya no se me va a ver el paisaje externo como les digo tengan en cuenta que posiblemente ustedes franjas les salga al lado lateral y de izquierdo y derecho con este detalle voy a actualizar mi escena actualizar y se me va a ver de esta manera ya correctamente mi configuración del de lo que necesito ver voy a abrir lo que es mi acd editor estoy con una resolución de 800 x 450 y vamos a lanzar un primer render con estas configuraciones tengo acá lo que es mi sol estamos trabajando con un sol como este es un tutorial de aprendizaje vamos a hacer este tipo de configuraciones y van a ver cómo va a quedar el resultado vamos a lanzar nuestro render acá tenemos una teterita con esto todo lo que hemos hecho esta configuración no van a tocar absolutamente nada más y vamos a lanzar al muy bien acá podrán ver está haciendo el renderizado de mi modelo con el tema de materiales que hemos aplicado en toda la escena tal vez aquí podemos darle un pequeño detalle como les decía para poder mejorar esto pero ya se puede tener un mejor detalle la resolución no es óptima está con una muy básica pero se puede tener ya el detalle de mi renderizado vamos a mejorar un poco nuestro modelo tal vez darle un pequeño detalle a nuestro muro vamos a ver cómo está generando mi render para poder ver el previo me voy acá el tema de las puertas todo está bien acá por ejemplo como podrá ver hay una línea blanca eso esto es de la baranda lo vamos a corregir y vamos a ir ambientando un poco más este detalle para que tenga un poco más de vida vamos a hacer esas correcciones vamos a ir al principio me voy a ir con el goterito selecciono el material aplicando acá este bloque lo vamos a tratar de dar un pequeño detalle me voy a generar de aquí una nueva cara la vamos a seleccionar crear un grupo y le vamos a instruir unos 0.04 centímetros vamos a hacer otro detalle quiero eliminar todo quiero que desde abajo vamos a hacer el detalle quiero que abajo se me genere y desde aquí igual vamos a trazar 4 centímetros hasta la altura de la ventana vamos a rellenar este plazo perfecto voy a tener ya este detalle ahora sí para elevarlo perfecto voy a seleccionar esta cara de aquí la voy a mover hasta abajo y lo voy a dividir en 6 partes bien vamos a seleccionar esta cara vamos a seleccionar esta cara y la voy a mover 5 centímetros .65 y esta la voy a copiar una, dos, tres veces más por tres, por cuatro acá y estas las vamos a extruir hacia adentro punto a la mitad punto c2 para que tenga un pequeño relieve punto c2 este pedazo que me genera la vamos a eliminar apoyo y lo vamos a trazar hasta arriba y lo vamos a trazar hasta arriba porque va a generarse ese mismo detalle en todo el bloque perfecto y lo mismo vamos a generar esto .02 bueno este este es un detalle que yo me lo estoy generando ya ustedes ven si quieren aplicarlo o no eso ya se los dejo a su criterio ahora si desean podemos ir eliminando para hacerlo más rápido estos detalles o vamos haciendo con paciencia ya 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 Ando, lo que está. muy bien, es un pequeño detalle que estamos aplicando vamos a darle este color oscuro que hemos generado lo voy a aplicar aquí y el detalle interno lo vamos a cambiar muy bien, bueno un pequeño detalle que le podemos aplicar voy a ir a mi escena vamos a ver nuestro render he hecho clic acá por si acaso en el menú hay esta opción de frame buffer y para poder hacer un render solamente de esta región acá tenemos una opción de región render hacen clic aquí y pueden seleccionar solamente el área que necesitan visualizar y vamos a lanzar un render dentro del frame buffer perfecto, ya tiene un detalle este mismo detalle se puede aplicar a este otro vector igual vamos a este lo voy a hacer de una manera más rápida vamos a seleccionar unas líneas vamos a acá lo voy a mover hasta la parte inferior y lo voy a dividir entre 6 si me operan 6 vamos a verificar 3, 6 correcto esto vamos a editar solamente voy a hacer una sola un solo detalle para que sea mucho más rápido acá acá perfecto esto lo voy a escribir 0.04 esto también 4 la parte de abajo la vamos a vamos a borrar estas claves que no sirven vamos a poner esto 0.04 y las vamos a ir antes que nada lo voy a seleccionar todo crear grupo esto lo voy a excluir 0.02 este igual punto 2 y ya tengo este detalle muy bien ahora lo que voy a hacer es seleccionar este oscuro acá y el tema claro ponerlo solamente a esta escala y esto vamos a copiarlo y por 5 muy bien listo ya tengo este detalle el tema sería de la ventana eso lo vamos a ver voy a ocultar lo que es muros muros chao muros model el techo también techo 0.2 y acá vamos a editar el tema de mi y ahí ven ahora acá y nos vamos a hacer un rectángulo este rectángulo después lo vamos a leer vamos a centrarnos a o lo voy a eliminar este pedazo voy a entrar a este primer bloque que es para evitar y vamos a trazarnos nuestra línea que nos ha necesitado este rectángulo muy bien esto lo vamos a excluir acá para que se elimine muy bien y esto también vamos a hacer vamos a decir esto tenemos que limpiar muy bien y nos faltaría este otro centro doble clic y vamos a tocarnos un rectángulo acá y lo vamos a extender perfecto ya tengo ese detalle de la ventana vamos a cortar todo o me voy directamente a mi escena me voy a mi escena y activa total y de esta manera ya he generado ese detalle que hemos hecho pero con la abertura de la ventana me voy a mi escena activo lo que es el frame buffer y puedo seleccionar con esta opción clic el área que yo necesito hacer mi rectángulo perfecto ya tengo un detalle ustedes pueden cambiar los colores pueden hacer a su gusto muy bien ya teniendo todo este este detalle ya de mi configuración voy a añadir algunas algunos componentes estos componentes ya van a ver en otros tutoriales como generarlos voy a hacer yo la opción de lo que es Verray Cosmos si no lo tienen hay un tutorial que hemos generado de como instalar esta versión o pueden añadir algunos árboles igual de lo que es la 3D Warehouse por ejemplo voy a hacer un segundo vamos a irnos a 3D Warehouse y en 3D Warehouse tenemos algunos perdón pones y acá van a poder ver algún detalle de algunos árboles pero que no son de muy buena cantidad a ver voy a poner árbol solamente árbol en modelos y bueno acá hay alguna variedad pero que no son de no son de buena calidad en nuestro grupo en el curso en los tutoriales de YouTube tenemos bastantes packs de vegetación que pueden ingresar y pueden acceder también a los packs de vegetaciones de árboles que pueden ir utilizando también en este modelo yo voy a hacer uso esto ya es referencial lo que nos interesaba es llegar a modelar todo detalle de la construcción yo voy a hacer uso como les decía de Verray Cosmos acá tenemos variedad de vegetaciones que son muy de muy buena calidad voy a ir añadiendo juntamente con ustedes para que vean el tema de cómo se va a ir viendo este detalle voy a añadir árboles que no sean muy grandes y que sean más o menos que se adecúen a nuestro a ver este de acá vamos a ver esto puede quedar bien esto esto es para que no tape totalmente a nuestra construcción tal vez el que hemos añadido ya está muy muy grande vamos a cambiar son archivos proxys así que como podrán ver me está generando un detalle muy muy sencillo pero nos va a ayudar bastante para tener un detalle de referencia de nuevo oye estos mismos podemos aplicar acá pero para los del frente vamos a aplicar un poco de árboles muy grandes es pero podemos revisar este es un árbol muy grande pero se puede escalar como les he mostrado en los anteriores tutoriales cómo escalar eso para generar algo de sombras en nuestra escena vamos a replicar y con control para que me haga en el centro ahora sí vamos a replicar este árbol porque en sí no se va a ver en nuestro render solamente es para tenerlo como referencia de sombras en el caso de que necesitemos ese detalle muy bien vamos a añadir algún detalle más de vehículos para que se vea dentro de la escena como se ve el detalle vamos a añadir este de acá bien ese adiclo y podemos añadir otro más en la parte de afuera este de acá el detector traten de no poner vehículos que sean muy llamativos de colores muy fuertes ya que va va a quitar el centro de atención de lo que ustedes quieren mostrar vamos a ver que más puedo añadir hay un tema de macetas también acá en esta esquina vamos a añadir un detalle de macetas en vegetación en indoor plants aquí tengo un detalle perfecto aquí hay otro vamos a añadir vamos a añadir Bueno, estamos ambientando Ya por poner algunos detalles en la escena Eso ya se los dejo a criterio de ustedes Vamos a irnos al modelo Perfecto, ya tenemos esta vista Y vamos a lanzar un render de prueba Voy a abrir mi frame buffer Voy a desactivar lo que es el render región Y vamos a lanzar el render con esa vegetación que hemos aplicado Muy bien, ya terminó el render Como podrán ver, tenemos ya el detalle de las sombras que les dije de los árboles Tenemos ya acá el detalle del vehículo también No se está viendo en su totalidad Se está mostrando de una manera poco visible Tenemos el detalle del vehículo interiormente Y se puede ver el detalle ya de nuestra construcción Tenemos el detalle del tema de la calle Se puede ver el tema de la construcción Podemos mejorar este detalle Acá tenemos en opciones En este icono Vamos a añadir lo que es exposición Y vamos a reducir lo que es el highland pur Para evitar áreas quemadas Y voy a aumentar un poquito el tema de mi export Vamos a aumentar el valor de mi contraste Para ir corrigiendo un poco Y poder ir viendo el detalle de cómo se ha generado Esta construcción Pueden ir cambiando el tema de los colores Tal vez hacerlo un poco más claro El detalle de esta configuración del concreto De esta manera vamos generando ya nuestro render En lo que es este tutorial básico Ya se puede apreciar muy bien el detalle Y podemos ir viendo algún detalle Este muro de división Tal vez podríamos cambiarlo Voy a ir a mi AC de editor Acá tenemos algunos materiales Tienen ladrillos Ladrillos Podemos cambiar tal vez este de acá Esta un metro Y vamos a corregir ese tamaño En edición Un metro Bueno son detalles que Se los dejo a criterio de cada quien No quiero que se aporte el fondo Solamente el metro Vamos a trazarnos una línea para detectar Perfecto Bien Muy bien Solamente es delimitador Lo que les decía Si quieren aclarar un poco el tema de esta textura Lo voy a hacer un poquito Porque lo veo un poco oscuro Este de acá Este material Vamos a irnos a lo que es settings Este material de aquí Podemos corregirlo en esta parte Vamos a entrar acá a su textura Y en color manipulación En color offset Le voy a aumentar un poquito el valor Para hacerlo un poco más claro De esta manera se hace un poquito Claro Vamos a ir en reflexiones Voy a corregir acá un poco Voy a aumentar un poco de reflexión Y bajarle el tema de brillo Lo mismo voy a hacer en este otro material En este oscuro Vamos a irnos a reflexión Voy a aumentar un poco de reflexión Bajarle el brillo Voy a entrar aquí a sus valores Y acá me ha aparecido ya como un tema de configuraciones Voy a aumentar lo que es el tema de Cambiarle esto a lo que es brillos A gama Quiero hacerle un poco más oscuro Para que se note un poco más la diferencia Entre el tono claro y el oscuro Con esas configuraciones voy a volver a mi escena Y vamos a lanzar un nuevo render Voy a lanzar el render Y ya se puede ver un poco más claro El tema de la pintura blanca Y el tema del color gris igual Ya tiene un mejor resalte de la textura Tal vez está muy claro Ahora lo podemos corregir El tema del muro de separación Está ya con el tema del ladrillo Que se ve interesante Y vamos a corregir este un poquito Ya está muy Muy blanco Seleccionamos con el goterito este detalle Y nos vamos nuevamente a esta textura Le voy a reducir a la mitad de esto Nuevamente nos vamos a hacer frame Y lanzamos el render Perfecto Muy bien Para darle un detalle a esto Vamos a minimizar mientras va haciendo el render Voy a copiar algunos árboles grandes que tenemos Y lo voy a llevar a la parte con control Para copiar Lo voy a llevar un poquito a la parte de detrás Este árbol también de acá Voy a ver si se logra ver en mi escena Si se ve bien Podemos hacer esto Para darle un poquito más de fondo A nuestro render Vamos a hacer un render región Solamente de los árboles Y vamos a lanzar un render Perfecto Aquí se ve un poquito más detallado No se lo ve muy vacío el tema del cielo Espero que les haya gustado este curso que hemos hecho Es un curso gratuito de SketchUp Con algo de Vray Esto de Vray es algo básico Pero se puede llegar a tener este resultado Que es con materiales netamente de Vray En el canal de YouTube Tenemos bastantes tutoriales Para poder ir generando renders de mejor calidad Con materiales PBR Pueden aprender a configurarlos Al ser este un curso inicial Van a poder llegar a este tipo de resultados Con lo que estamos generando Y espero que haya sido de su agrado Con esto vamos a configurar un render final Para que vean el resultado Al cual van a poder llegar Y puedan ir viendo ya más adelante El detalle de los otros modelos O los otros tutoriales que se están compartiendo Vamos a irnos a lo que es calidad Acá estábamos trabajando en medio Yo lo que voy a hacer es bajarlo esto a 0.01 Esto ya es para nuestro render final Voy a mantener lo que es subdivisiones en 800 El render lo voy a convertir a 1920 x 1080 Esto tal vez de subdivisiones Si tienen un buen equipo Pueden ir aumentando Tal vez a 1000 Y con esta configuración Vamos a lanzar nuestro render final Voy a ver si no tengo render región No, estamos bien Y vamos a lanzar nuestro render final Esto ya va a demorar ya un poco más Esto no sabe Bueno, en si no nos ha demorado mucho El tema de nuestro De nuestros renders Han sido cortos Eso va a depender también Del equipo que ustedes tengan Mientras va haciendo el render Voy comentándoles que Dentro del Aparte de lo que tenemos El canal de YouTube Tenemos también un grupo de Facebook Al cual pueden ustedes Solicitar su acceso Para ser parte de ello En el cual Existen algunos archivos de instalación Van a poder encontrar también Lo que es Vray 5 Si es que necesitan instalarlo Algunos Softwares como SketchUp 2020 2021 Y poder tener algún acceso más A algunos packs Que se ha regalado Dentro del grupo de Facebook En el grupo de En el canal de YouTube También hay Como les comentaba anteriormente Varios packs Tanto de vehículos Como de vegetaciones Que pueden acceder Tranquilamente Y hacer descarga Ahí van a ver El tutorial también De cómo generar esos Esos modelos 3D De vegetación Y hacer uso Dentro de lo que van a ir Modelando Acá ya podrán ver Ya tenemos una mejor resolución De nuestro detalle De la construcción Se puede ir viendo ya Muy bien el detalle Del tema de las flechas La vegetación Es de excelente calidad Lo que es de Vray Cosmos Como podrán ver Los vehículos También Ya son materia Son modelos 3D Que están totalmente configurados Listos para hacer el render Porque no le hemos hecho Ninguna Corrección A esos Esos componentes Y voy a hacer una pausa Hasta que termine De renderizar completamente Muy bien Ya terminó nuestro render Y como podrán ver Este es el resultado Final De El renderizado Que hemos Realizado Con todo el modelado Desde cero Espero que les haya agradado El tutorial Hemos empezado Desde la importación Desde AutoCAD A lo que es SketchUp Hemos modelado Absolutamente Todo lo que son Los muros Ventanales Puertas El tema de cajonería En cocina Hemos aprendido A importar Algunos archivos De la 3D Warehouse Hemos importado Algunos Materiales De lo que es Vray Para poder hacer Este tutorial Sin más que decirles Agradeciendo De antemano Su atención Al tutorial De este curso Gratuito Me despido Mi nombre es David Campos Y nos estamos viendo En un nuevo tutorial Bye bye